Durante operaciones adelantadas por parte de la Policía Nacional, se reportan siete capturas e incautación de armamento a integrantes del Grupo Armado Residual en el municipio de Tumaco. En el operativo, la Policía Nacional logró la captura de integrantes del Gaur Uries Roldón, incautándoles armamento militar en el kilómetro 52, la vía que conduce Pasto a Tumaco. Se logra una operación importante en el departamento de Nariño, tiene que ver con la captura de siete delincuentes del Gaur Uries Roldón, en la vía que conduce de Tumaco a Pasto, en el kilómetro 52. En la vereda La Lupa, la Fuerza Pública incautó armas de fuego, chalecos balísticos y elementos de comunicación. Este material pertenecía a esta organización criminal. Estos siete delincuentes le fueron incautadas varias pistolas, tienen que ver dos escopetas, de igual manera chalecos balísticos, un total de diez armas de fuego, de igual manera elementos de comunicación. Se conoce que esta estructura criminal está dedicada específicamente a cometer el homicidio, tráfico de estupefacientes y la extorsión en esta jurisdicción.